No tenía muy claro cómo quería seguir mi formación. Me informé y así es un ciclo muy completo que aprende desde cómo montar un ordenador hasta cómo mantener y administrar un sitio informático. Ahora y más que nunca, informática da perfecta. ¿Se estudia? Pues se administra en equipo, control de seguridad, base de datos, se crea en páginas web, también montamos sistemas operativos en un disco duro, montármelo, montamos equipo y básicamente lo que es administrar los sistemas operativos. Pues estoy realizando mi estudio en este centro ya que conozco amigos que han cursado aquí el ciclo superior de administración en sistemas informáticos en red y una vez cursado el ciclo superior las salidas laborales que tienen estos estudios son muy elevadas. Pues al terminar este ciclo superior podré realizar mis funciones en distintas empresas del sector económico, como pueden ser el departamento de informática, el departamento técnico de informática, etc. Entre las salidas laborales más comunes podemos encontrar la de administrador de sistemas informáticos en red, administradores de redes de área local, entre otros. Gracias. 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 Gracias.